Bueno, vamos a conversar el día de hoy, acá vamos a ver, aquí está Chávez Corazón, Corazón Buenas Totó, Kipi Paracel, Suniliana Buenas Peladas, las Totoritas Pili, Pili, Pilar Su cariño Buenas Chano Buenas, que señal, que señal Luchita Changa Quien está en Jaice ¡Salud, Chano! Yo que la quería tanto así Yo que la tenía todo mi amor Yo que la quería, es que era mi vida Ay, me engañó Ella se marchó y nunca más vendrá Ella se marchó y solo me dejó Yo que la quería, es que era mi vida Me engañó Corazón, Corazón Ya no sufras más Corazón, Corazón Ella te engañó Corazón, Corazón Tienes que olvidarla, déjala llamar Corazón, Corazón Ya no sufras más Corazón, Corazón Ella te engañó Corazón, Corazón Tienes que olvidarla Conozco Corazón, Corazón Corazón, Corazón A Jesús, feliz cumpleaños Gracias a la promotora Estímalo A E Corazón, Corazón Siempre A tu nivel Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor Corazón, Corazón Yo que la quería Ella era mi vida Me engañó Ella se marchó y no es capaz de entrar Ella se marchó y solo me dejó Yo que la quería Ella era mi vida Me engañó Corazón, Corazón Corazón, Corazón Ella te engañó Corazón, Corazón Tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, Corazón Yo no sufro Corazón, Corazón Ella te engañó Corazón, Corazón Tienes que olvidarla Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Ella te engañó Ella te engañó Corazón, Corazón Tienes que olvidarla Corazón, Corazón Corazón, Corazón Todo compara con tu boca No María Jesús Somor Eldana Feliz quinto aniversario Felicidades, que sean muchos años más juntos Se viene de matrimonio María Jesús De la doctorita Somor Eldana De parte de los chicos de la Onda del Chavalera Siempre los mejores deseos ¡Gracias!